¿Qué es lo que quieres, man? No mucho, carnalito. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Eso es lo que se dice en las personas que se estiman. Oh, sí. Después de siete años de nada, man. Ni siquiera una pinche tarjeta de felicitación. ¿Quieres su hospitalidad, Holmes? Hey, pues hay una lata de chingo de tu madre sobre la mesa. ¿Por qué no te sirves?